Con precisión milimétrica, el destino tenía preparada la captura de Emma Coronel un 22 de febrero, justo a siete años exactos de la detención de su esposo, Joaquín el Chapo Guzmán, que ocurrió en este condominio, en Mazatlán. En una de las acusaciones, Emma Coronel habría sido la responsable de transmitir mensajes con órdenes directas sobre embarques de droga. Se menciona que tenía conocimiento que su esposo era el líder del cártel de Sinaloa y que sabía de sus operaciones y ganancias. Además, habría sido parte en la compra del terreno donde se construyó el mítico túnel por donde escapó el capo, algo que contrasta con lo que en esta entrevista aseguraba años atrás. Yo no tengo conocimiento de todo ese tipo de cosas. No tiene lujos, él se dedicaba, bueno, cuando estaba en libertad a lo que era el frijol, maíz, todo ese tipo de cosas. El supuesto delito de fuga se cometió en México. Las autoridades se mantienen al margen de los detalles de la captura, pero se preparan por posibles brotes de violencia en esa región. En el momento no consideramos que haya una necesidad apremiante de esta situación. Contamos con el apoyo de la novena zona militar. Al permanecer arrestada coronel en los Estados Unidos, el abogado del Chapo asegura que las gemelas Emma Hill y María Joaquina quedarían en custodia de la abuela materna y no bajo los servicios de protección a menores de ese país. Una mujer extraordinaria, sencilla, ella se va a hacer cargo de las hijas, de las gemelitas, de Emma y del Chapo Guzmán. Es casi un hecho, ¿eh? Pero por ahora se desconoce si las hijas de ese matrimonio se encuentran en México o Estados Unidos, lo que cambiaría dramáticamente el panorama de la custodia y dejaría de lado la intención del Chapo o su esposa de que sean cuidadas por sus familiares. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto. ¡Gracias!